Hola, hoy descubrirás dónde y cuándo apareció la patata. Por primera vez, hace unos 14.000 años, los indios de América del Sur tropezaron con matorrales, resultaron ser puntas de papa. Comenzaron a experimentar con patatas, preparando comidas y comiéndolas crudas y en varios platos. Después de un tiempo lo consideraron y lo usaron en lugar de pan y lo llamaron cariñosamente papa. Gracias a Pedro el Grande, las patatas aparecieron en Rusia en el siglo XVIII, fue él quien las trajo de Holanda. Al principio, las patatas se consideraban un vegetal exótico, un manjar para los aristócratas y solo estaban disponibles para las personas adineradas. En 1765 comenzó el cultivo activo y la distribución de papas en Rusia. En ese momento, Catalina II emitió un decreto sobre la importación de patatas de siembra al territorio de Rusia. Sorprende que para la gente corriente, para los campesinos, las patatas no parecieran una curiosidad, al contrario, creían que esta verdura contiene veneno. Por lo tanto, la distribución de papas se llevó a cabo por la fuerza, los campesinos comunes se vieron obligados a plantar, cultivar y distribuir por la fuerza. Como los campesinos no sabían que necesitaban comer tubérculos y no las copas, utilizaron las copas. En ese momento, debido a esto, hubo una gran ola de intoxicación por papa, o mejor dicho, por sus copas. La llamaron la maldita manzana. Pero ya en el siglo XIX, Nicolás fue el primero en introducir masivamente las papas, explicando que debería usarse como alimento. Desde entonces, a finales del siglo XX, la patata ha sido considerada el segundo pan. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.